Amigo de Batero TV, quiero presentarle a Emilio. Es un gallo muy especial. Ese piensa que es una persona. Se sienta en los muebles como si se tratara de un invitado más. Emilio es un gallo muy especial. Porque cuando la gente estornuda, se sube en la mesa cuando van a comer. Emilio se ha convertido en parte de la familia. La gente está hablando de Emilio porque el comportamiento no es de un gallo. Es como si fuera una persona dentro de un gallo. Toda la gente se acuesta temprano mientras Emilio tiene que pasear. Todas las gallinas se acuestan temprano mientras Emilio tiene que pasear. Se sube a la mesa como si se tratara de un invitado más. Emilio tiene su silla especial y sube a toda parte para ver, sube a la estufa para ver cómo está la comida. Si la comida vuelve y avanza. Como si se tratara de alguien dentro de este gallo. Porque cuando él piensa que está, Emilio cacaratea como avisando que hay problema, que la comida se va a pasar. Emilio se ha ganado el cariño de los vecinos. Él va y visita como si se tratara de un agente. No sé qué está pasando con Emilio, pero es digno de estudio. Emilio es un gallo que llegó desde pequeñito, de esos que venden en la calle. Y Emilio se ha convertido en una figura que todo el mundo lo quiere. Emilio come comida de lo que le dan a la gente. Emilio se bebe su café y si le sale a la calle y le dan cerveza, también se la bebe. No sé qué aplicación hay, pero esto no es normal que un gallo se comporte de esa manera. Este gallo, hay que ver qué es lo que pasa. Porque no puede tener el conocimiento de una persona para hacer todas las cosas que hace este gallo. Este gallo no se acuerda temprano. Él visita a todos los vecinos. Y así se pasa todo el día dentro de la casa, sin salir a molestar. A veces sirve de vigilante, porque es un gallo muy hogareño. Vamos a seguir viendo los comportamientos de Emilio. Y nosotros se los vamos a pasar en video. Para que quizás nos ayuden a ver qué está haciendo este gallo. Esto no es normal que una que comparta con los hijos, comparta con la familia. Emilio es algo fuera de serie. A mí me gustaría que una persona que conozca del comportamiento animal vea cuáles son las cosas de Emilio. A ver si es normal en un gallo que se porte de esta manera. Si ustedes ven todo lo que hace este gallo, pueden decir que hay un bobo. Que hay bobo, como dice la gente.